El Sáhara marroquí no solo es un paisaje, sino también lugares con encanto, como lo son los principales oases, los palmerales, los cauces de los ríos por el desierto, así como las construcciones de las personas que habitan en él, que veremos en este vídeo. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. El Sáhara marroquí forma una parte importante del territorio soberano de Marruecos. La palabra Sáhara en árabe significa desierto. Sin embargo, la región estaba habitada milenios antes de la invasión árabe. Las poblaciones se tuvieron que adaptar al cambio climático. En la actualidad, el clima es el BWH, desértico seco en la clasificación Copen, y existen diversas especies de fauna y flora que la habitan. En este vídeo veremos los lugares más singulares del Sáhara marroquí, desde el norte al sur del país. Figig es un noacis ubicado en el extremo sureste de Marruecos. Hay 7 comunidades bereberes, 6 de la rama senata y 1 sanyaja. Dejaré aquí arriba un vídeo relacionado con los bereberes. Está rodeado por tres lados por Argelia, pero la frontera entre ambos países está cerrada. Importantes yacimientos arquitectónicos y arqueológicos se han encontrado, como murallas, torres de vigilancia, mezquitas, mausoleos, asequias, sin olvidar los grabados rupestres y hasta restos de un cementerio judío. Pero este patrimonio también es agroambiental, como demuestran las fuentes de agua, que están en el origen del establecimiento de los casur, los jardines que están en las terrazas asociadas al palmeral y su sistema de riego. El oasis de Tafilet, en la provincia de Rashida, conocido por ser el origen de Marruecos, además de ser el lugar de referencia de los Tuvarej, que aquí arriba os dejaré un vídeo relacionado. Comprende una de las prezas más antiguas de Marruecos, Hassan-at-Dakil, pequeños ríos, acequias, zonas lacustres y pantanozas. Es un sitio importante de invernada para aves migratorias, especialmente gorriones y dos especies de aves acuáticas en peligro de extinción, murciélago, gatos de las arenas y un pez endémico. La agricultura es una actividad común, siendo los principales cultivos la alfalfa, los cereales, las palmeras de atelera y los árboles frutales. La cría de ovejas también es común. Desde el año 2005 está protegido dentro de la Convención Ramsar. El Shevy. Situado al sur de la provincia de Rashida, las arenas del El Shevy se apoyan sobre esquistos arcillosos de color guisáceo. El Shevy presenta un clima desértico, con matices continentales. Las temperaturas medias son en torno a los 20 grados, si bien hay contraste de temperatura entre el día y la noche. Máximo de 50 grados en julio y agosto y mínima de 5 grados en diciembre. Las arenas del El Shevy forman un acuífero que se extiende por una superficie de 105 kilómetros cuadrados. El oasis de Sihil Masa, en la provincia de Rashida, en lo que ahora son unas ruinas, fue el primer reino musulmán independiente en el actual Marruecos, cuando en el año 757 unos bereberes senatas adoptan el jarillismo sufrita. Si te interesa saber más sobre esta rama del Islam, dejaré aquí arriba un vídeo sobre ellos. Con los midradíes, los cuales florecieron gracias a las caravanas, encontrándose monedas de Sihil Masa en Córdoba y en Murcia, llegando a albergar una comunidad judía. Tras numerosas conquistas, la ciudad sería abandonada en el año 1393. El Kácer de Ait Ben Hadut, ubicado en las estribaciones de la ladera sur del Alto Atlas, en la provincia de Ouarzazate. El Kácer es una agrupación de viviendas, principalmente colectiva. En el interior de las murallas se agolpan casas, algunas modestas y otras parecidas a pequeños castillos, en ladrillo de barro. Pero también hay edificios y áreas comunitarias. Es un extraordinario conjunto de edificios que ofrece un panorama completo de las técnicas de construcción en tierra pre-sahariana. Las construcciones más antiguas no parecen ser anteriores al siglo XVII, aunque su estructura y técnica se propagan desde una época muy anterior. El sitio fue uno de los muchos puestos comerciales en la ruta comercial que unía el antiguo Sudán con Marrakech, por el Valle del Drá. Arquitectónicamente, las casas forman un conjunto compacto, cerrado y suspendido. Las áreas comunitarias del Kácer incluyen una mezquita, una plaza pública, áreas de trilla de grano, una fortificación, un desván en la parte superior del pueblo, un caravanasar para las caravanas, dos cementerios, un usulmán y uno judío, que dejaré aquí arriba un vídeo relacionado, y el santuario de San Sidi Ali o Amer. El Kácer de Ait Ben-Haut en 1987 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad y ha sido lugar para grabar numerosas películas como Lorenz de Arabia, Edipo Rey, El Hombre que Quería Ser Rey, Jesús de Nazaret, Marco Polo, La Joya del Nilo, La Última Tectación de Cristo, El Cielo Protector, Kun Dung, La Momia, Gladiator, Alejandro Magno, Sáhara, El Reino de los Cielos, Babel, Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, Hatna, Juego de Tronos y La Reina del Desierto. El Oasis de Tigmer fue la capital de la ciudad de Num Lanta, la capital medieval de la costa noroeste de Sáhara hasta el siglo XVI. Se presenta hoy como una serie de palmerales, siguiendo el río Num. La cadena del Oasis de Tigmer representa la parte norte del territorio de la tribu de Az-Wafit, los cuales son los Tecna, y como resultado de su situación privilegiada, donde los mercados son semanales y anuales, que explican la dinámica de las actividades transsaharianas. Hay una abundancia de restos arqueológicos dispersos en el interior y en los alrededores del Oasis. El Musen de Tantan es un encuentro anual de los pueblos nómadas del Sáhara, que agrupa a más de una trintena de tribus del sur de Marruecos. En su origen era un acontecimiento anual, que tenía lugar hacia el mes de mayo, y que formaba parte del calendario agropastoral de los nómadas. Estas reuniones eran una gran oportunidad para encontrarse, comprar, vender e intercambiar alimentos y otros productos, así como organizar concursos de crianzas de dromedarios y caballos, celebrar bodas y consultar a elboristas. El Musen también era el pretexto para diversas expresiones culturales, como música, cantos populares, juegos y concurso de poesía. Estas tradiciones comenzaron a partir de 1963, cuando se organizó el primer Musen de Tantan, para promover las tradiciones locales y facilitar un lugar de intercambio. Sin embargo, entre 1979 y 2004, por problemas de seguridad en la región, no se permitieron organizar el Musen. La laguna de Kefnez Cis, con una superficie total de 60.000 hectáreas, al noroeste Tarfaya, la laguna es una joya de las reservas marroquíes, que ofrece una asombrosa diversidad en un entorno desértico austero, pero con una gran belleza pasajística. Los valores naturales se ven realzados por la presencia de restos arqueológicos, prehistóricos e históricos, ya que en este lugar se han encontrado los restos de la ciudad española de Santa Cruz de la Mar Pequeña. En el año 1960, la laguna fue declarada reserva, en 1980, humedad de gran importancia internacional, y en el año 2006 como parque nacional. ¿Pensabas que iba a hablar del Sáhara Occidental? Pues no, ya que no es un territorio marroquí y nunca lo ha sido. Si te interesa saber más sobre ese país, te dejaré aquí arriba un vídeo. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas, Historia de España, Historia del Magret, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico, por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios. ¡Gracias!